Como ustedes ya se habrán enterado, porque esta noticia corrió como reguero de pólvora, encontraron 61 cuerpos en un horno crematorio, un horno crematorio abandonado en Acapulco. Fueron abandonados en el lugar que está ubicado sobre la carretera Cayaco-Puerto Marqués, muy cerca del puerto. Los fueron ahí a tirar y cuando arribó el servicio médico forense se encontró una escena de horror. Decía el director del servicio médico forense de Acapulco que hasta el momento se estaba tratando de identificar cuánto tiempo llevaban ahí los cuerpos. Tenían toda la noche de ayer trabajando en el caso y es todo lo que podía informar hasta ese momento. El hallazgo fue gracias a la denuncia de las personas aledañas a este lugar que empezaron a percibir un olor fétido que provenía del crematorio, el cual según reportes no funcionaba desde hace un año. Llegaron, obviamente, elementos del Ejército, de la Gendarmería Nacional, así como de las policías federales, la estatal y la ministerial, para forzar la puerta de entrada. En la estancia y bodega localizaron los cuerpos apilados y en un estado de descomposición cubiertos con cal y sábanas blancas. Se dio a conocer que las autoridades del Estado van a emitir un comunicado oficial en las próximas horas para dar a conocer más información sobre este hallazgo. Fuentes cercanas, según lo que reporta la jornada a esta investigación, dijeron a la prensa que entre los cuerpos se encuentra al menos un menor de edad. De manera extraoficial, ha salido por ahí la información, esto está en Sin Embargo MX, que dos personas están en calidad ya de presentadas ante el Ministerio Público. Las mismas versiones refieren que se trata de los dueños del lugar. La Procuraduría General de la República dice que no hay certeza de que entre estos 43 estudiantes pudieran encontrar, 43, perdón, 61 cuerpos pudieran encontrarse los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que fueron asesinados y según ellos incinerados en el basurero de Cocula. El Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia informó el pasado 20 de enero que por segundo año consecutivo, la ciudad de Acapulco, Guerrero, permanece como la tercera ciudad más violenta del mundo y la primera en México, con 883 homicidios por 847 mil 735 habitantes. Y hay una nota que dice que el lugar está completamente resguardado y que no permiten el acceso a la prensa. Es un hallazgo de terror, un macabro hallazgo de terror nuevamente en el estado de Guerrero. Vamos a estar pendientes de la información que surja sobre este tema, compas. Es verdaderamente infernal lo que está pasando en México. Saludos.